¡Suscríbete al canal! Nuestra partida al This War of Mine En el que nos habíamos quedado en el día 7 Día 7 en el que habíamos vuelto con Marco en una noche tranquila Y habíamos conseguido los suministros y medicinas necesarios Para seguir tirando adelante un poquito más Bien, teníamos un herido Que parece que ya no está herido Era Marco el que estaba herido, pero ya no está herido Ahora solo está cansado ¿Qué le pasa a este hombre? Tengo que conseguir comida a toda costa Pensar la forma de hacerlo Bueno, está con mucha hambre Al igual que todo es menospable Pues nada, vamos a preparar comida, que la hay Fijaos que ahora como tenemos aguardiente Podemos emborrachar a uno de ellos A veces sirve lo de emborracharse para bajar un nivel de depresión Disculpadme si bostezo mucho, pero es que vuelvo de curro y esas cosas Vamos a hacer dos raciones con las verduras para dos personas Marco a descansar Pable a descansar Tal vez podríamos hacer Espera Bueno, tú come Y Pable No, Marco, 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 Marco Marco a comer también A comer Vamos a ver Porque También es interesante a lo mejor hacer la radio Porque la radio Previene esas depresiones también Vamos a echar un vistazo Podemos hacer el colector fluvial Que también es muy interesante A ver cómo andamos de materiales La radio son 7 de 28 Y este 15 de 28 15 y 7 Son 22 Así que nos daría para hacer las dos cosas Y esta solo utiliza circuitos después Pues nada No hace falta más Vamos a ver Vamos a fabricar el colector Bueno, la radio Vamos a hacer la radio Y la vamos a poner aquí en medio Para que nos dé ánimos En lo que es Lo que hemos Considerado que puede ser esta La sala de estar ¿No? La sala de De descansar Y de estar tranquilitos Así que Marco Puede irse a dormir Porque mañana vuelve a salir En busca de nuevas Medicinas Nuevos alimentos Nuevos materiales Vale Vamos a atender la radio Bueno, pues aquí tenemos la radio Que nos puede Ofrecer Información Vamos a ver Ahí tenemos Música clásica Eso es lo que sube el ánimo Ahí sintonizamos Que hace frío Con nubes Esta es la predicción meteorológica Hace buen día Y eso es una excelente noticia La música clásica Y aquí Cuidado con las bandas de saqueadores Que campan por la ciudad Es mejor cerrar las puertas Y quedarse en casa Gracias por el consejo Por si la guerra no fuera suficiente El índice de criminalidad Aumenta en Pogoren Hay informes de asaltos Y robos a mano armada Vale Hay que tener cuidado ahora En la casa Y aquí tenemos música Pero como estamos tristes Vamos a poner Un poco de música clásica Que yo creo que va a animar Un poco A la gente Había una cosa aquí Que es para Defender mejor la casa Que es esto Y podemos hacerlo Con los 10 de madera Que nos quedan Luego podremos coger Más madera Con el hacha Y esto sería interesante Hacerlo Podemos hacerlo Porque ha aumentado La criminalidad Y ya se sabe Hay que defender bien la casa Y bien Próximos objetivos Que nos podríamos plantear Bueno pues Realmente aquí Objetivo lineal No hay Hay que intentar Hacer Los talleres Lo mejor posible Vigilar la temperatura Porque en cuanto Vaya empezando A descender Es que el invierno Se puede acercar Y hay que pensar Ya en hacer Una caldera Y tal De momento Estamos bien De temperatura Vamos a defender Bien la casa Tenemos dos cuchillos Dentro de la casa Con lo cual Nos podríamos Defender Bien Ya tenemos Ahí atrincherada La casa Y vamos a Ver que Ah mira Pable ya Vuelve a estar descansado Vamos a echar un vistazo A ver como estamos De materiales Que podemos construir Sierras y palancas Nada Y por aquí Teníamos que hacer El colector Ah La hemos cagado Con lo de usar la madera Bueno no tiene importancia Podemos esperar Podemos esperar Un poco El colector Fluvial Ya que estamos Bien de agua Para el próximo La próxima búsqueda Hacemos una búsqueda De De Madera Y para Ay perdón Perdón Quiero mirar Que había que hacer Para tener el hacha Porque con el hacha Podemos Sacar madera De los muebles Componentes de armas Y madera O sea que nada Y para mejorar esto Hace falta Un montón de cosas Que no tenemos Para mejorar la cocina La cocina Si que sería interesante Mejorarla Porque creo que ahorra Ahorra bastante A ver Componentes Madera Y piezas Un fuego más eficaz Nos permite cocinar Comida Con mayor eficacia Ya que ahorra Combustible O sea Gasta menos Menos maderitas De esas Eso está bien Sobre todo Para cuando Necesitemos La madera De combustible Para otras cosas Pues vamos a acabar El día Bien Vamos a ver A ver ¿Dónde podríamos ir? Casa de Grevita Montón de armas Piezas Y materiales Realmente Estamos bien de comida Y medicinas Así que lo que nos haría falta Sería esto Las materiales Las armas Y las piezas Así que vamos a mandar A rebuscar a Marco Como siempre Y que se queden Que se quede vigilando Pablo Y tú duermes en la cama Que has estado Todo el día de pie Velando por los otros Que estaban durmiendo Vamos a rebuscar Nos llevamos Palanca Pala Y dejamos los cuchillos En la casa Para que se defiendan En caso de que vengan Esos malditos asaltantes Que la radio Nos ha advertido Vamos a ver Antes de la guerra Era una ruina Ahora está Bueno Sí Tanto las casas Esta es una mierda Bien Materiales y piezas Por un tubo Perfecto Muy bien Bien Vamos a echar un vistacito Que por aquí En teoría En teoría No debería haber Ningún problema No debería haber Nadie Debería estar Todo Correcto Escogemos Todo el material Que podamos Vamos a mirar En el sótano En el sótano Suele haber también Bastante Material Y bastante Bastantes piezas Y componentes Madera por un tubo Perfecto Muy bien Muy bien Mira Para llevarme Uno de agua Nada más Mira De azúcar También lo vamos a dejar Y vamos a meter Madera Que nos va a hacer Mucha falta La madera Y la verdad Es que estamos bien surtidos A ver Que hay por aquí Sería algo Valioso Los componentes Para armas Es lo que no veo Por ninguna parte Me gustaría Conseguir Los componentes Para armas Para el hacha Porque evidentemente El hacha Sirve para Romper muebles Pero también Para partirle La cabeza A alguno Que nos vacile ¿Entendéis? Bien A ver Aquí hay por aquí Nada Hay piezas Que podemos coger Y madera Estamos ya hasta arriba Vamos a ver Si hay por ahí Por casualidad Y aquí hay una reja Vale Sabemos que tenemos Que tener una reja A esta casa Pero la verdad Que está bastante bien Esta casa Está bien surtida De materiales Y madera Así que Lo vamos a dejar aquí Y volveremos A por más materiales Esperemos que Estén pasando Buena noche Pable Y Y no me acuerdo Como se llama Y no hayan saltado Demasiado Volvemos Marco vuelve Y estamos en el día Ocho Si no me equivoco Efectivamente Día ocho Y hemos conseguido Muchos materiales Es buen momento Ahora para Tal vez Castear cosas Nos han asaltado Vaya Alguien ha intentado Robarnos Los atacantes Eran muy agresivos Pero no han conseguido Causar muchos daños Menos mal Que íbamos todos armados Pable ha sufrido heridas Y los atacantes Han marchado Con muchas cosas de valor Deberíamos poner Más gente a vigilar Joder O sea que vale Estas noches sucesivas Que hay peligro Nos han quitado comida Hay que asegurarse Que tenemos bastante comida Para todos Hay que asegurarse Que podemos defender El refugio O estamos acabados Como estamos de hambre Pable tiene mucha hambre Vamos a prepararle Algo de comida Y encima está herido Cúrate Y tú Vamos a hacer Algún taller nuevo Ah no no Taller nuevo no Que le eches Espera 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 Tú Mejora la cocina Que tenemos Material para mejorar La cocina Y tú A ver si podemos Hacer algún El colector Fuluvial O alguna historia De estas Nada Nos hemos quedado Sin madera Otra vez La madre Que los parió No tenemos Suficientes componentes Para armas Pues descansa Pero bueno Al menos ahora Vamos a tener Un Con mucha hambre Espérate Espérate Vamos a preparar La comida Y volveremos Con más madera Para hacer El colector Fuluvial Y tú Come ¿Tú qué te pasa? ¿Cómo voy a subir Si esos matrones Intentan montarme Y robarme las cosas? Ya lo sé Pues nada Vais a estar Vais a estar Despiertos Dos toda la noche Porque si no es imposible Vale Ya ha comido Está vendado De la herida Está triste Y cansado Así que A la cama Antes de pasar Quiero saber Si se pueden poner Más defensas De esas De la casa Se podrían poner más Pero ahora Hace falta Mucha madera Vamos a ver Si hay noticias Nuevas Sobre Los asaltantes De la ciudad Nada Cada vez Hay menos café Disponible En la situación De Pogoreos Espera El momento Empiece el café Nada Aquí sigue habiendo Asaltos A saco La música Está psicodélica ¿Qué pasa? ¿Quién es este? Me ha abierto La puerta ¿Quién es este? Buen día Me llamo Antón Disculpa mi intrusión Como puedes ver Ya no soy muy joven Y francamente No creo que pueda sobrevivir A esta guerra Yo solo Sería hasta la hora De dejar que me quede contigo Prometo que trabajaré Para ganarme el sustento Y esta señora Que se quede con nosotros Pero este señor ¿Qué hace bien? Pero bueno No podemos dejar a alguien En la puta calle ¿No? Hay que No Eso no se puede No se puede permitir Eso sí que no lo voy a permitir Bueno ¿Y usted qué hace señor? Antón Bueno en matemáticas Vale De puta madre O sea Bueno en matemáticas Eso ¿Para qué coño sirve? Bueno En fin Ya veremos si sirve para algo O no Bueno en matemáticas No sé A lo mejor Hace bien las cuentas No tengo ni puñete de idea Bueno en matemáticas En fin Tampoco podemos construir Un sofá ni nada Joder De mierda De música Nos han puesto hoy Por favor Gracias Bueno de todas formas Vamos a acabar el día Bien Joder Es que encima es un mierda O sea Es que carga 8 nada más Este va a ser un lastre Al final Vaya Vaya cagada Pero bueno Tampoco le íbamos a dejar fuera Al hombre O sea En fin Decisiones Bien Eh donde El que habíamos Ido a visitar Eh No Habíamos ido a visitar La casa ocupa Decrépita Hay grandes cantidades De materiales Un montón de armas Cierta cantidad De piezas Este es el bueno Bien Vamos ahora a buscar Mira pues ahora tenemos Al viejo para vigilar Este que duerma en la cama Porque está herido Y Vamos a prepararnos Bien Vamos a llevarnos La palanca Creo que escombros No había Mucho escombro por ahí Y vamos a ver A buscar con la palanca Será suficiente Vamos a ver Vale A ver Había muchos materiales Vamos por aquí Por aquí no había ya nada A ver por aquí Que había cositas Bueno Vamos a ir cogiéndolo todo Y luego ya veremos Uy Aquí hay para esconderse No me suele dar mucha confianza Cuando hay una casa Ahí para esconderse En teoría aquí no hay nadie Uy Madera por un tubo Perfecto Por aquí puede que viva alguien No lo sé De momento vamos a llenar Los bolsillos con material Toda la madera que podamos Agua Azúcar Prefiero coger componentes Que lo de las piezas Metálicas Eléctricas Y aquí que había Que no me acuerdo Pues más agua Más azúcar Que no podemos con más Madre mía Aquí hay madera por un tubo No nos ha hecho falta La palanca Pues nada Vamos a la salida Y podremos Construir un nuevo taller Tal vez El de las medicinas O alguno de esos Ahí Marco Sale corriendo Tenemos un nuevo día El noveno ya Al menos por ahora Estamos pudiendo sobrevivir De forma relativamente cómoda He encontrado buen material Vaya noche Por cierto No hemos mirado que opinan Noche tranquila Perfecto Gracias a Dios Todos deberíamos elegir Un recuerdo feliz Y yo No pude ser Solo Bueno Y no puede ser Solo bueno Tienes que ser grandioso Cuando la cosa se pone Tan mal Que solo quieres Sentarte y llorar Cuando tu vida Parece un castigo Cierra los ojos Y vuelve a tu momento feliz No es fácil Pero tienes que probarlo Que remedio A ver viejo Conseguir comida Es la prioridad ahora Tenemos que perseverar Tú cállate Que vas a ser El punietero lastre Del equipo Que ya lo estoy viendo Vale Es hora de hacer Comida Y se nos va a empezar A terminar la comida Ah no Todavía hay para Todavía hay para Seis raciones aquí Marco A descansar Bueno Antes de descansar Faltan combustibles ¿Y cuánto hace falta? Hace falta uno por cada uno Vamos a hacer Dos combustibles Tú no te vayas todavía Vamos a Hacer la comida A ver El viejo Cansado Pues me da igual Este el cansado El viejo Así A ver Bueno Andando el cansado Vale Ahora las dos comidas Y podemos hacer Tal vez Un taller nuevo El colector fluvial El colector fluvial Que luego Lo vamos a echar de menos Vamos a ponerlo Yo que sé Aquí es un sitio Un poco feo Pero La cocina ¿No? Sería mejor Cerca de la cocina Por aquello de Bueno Aquí mismo Vale Come Y ahora come esto Este fuera Deprimido Pero deja de deprimirte Coño Si tienes Si hay cigarros Bueno Ya no hay cigarros No, no, no Pues deprimido Mal Vamos Oye Que no baja la tristeza De ninguno Ah, mira Puedes usarlo De hablar Bien Colector fluvial Tenemos ahora ya El aparato que sirve Para hacer agua Como tenemos mucha agua No vamos a utilizarlo Todavía Porque para utilizarlo Necesitamos Unos filtros Que se fabrican aquí ¿Qué pasa? Ah El Este No, pues Pues vamos a Pues vamos a mandar Al abuelo Que haga algo Bien Ahora estos Se ponen a conversar Para a lo mejor Intentar Que se le pase El disgusto No creo que sobrevivamos Es necesario Hagamos que valga la pena A ver A un viejo Siempre se le timo A menos que a una Persona joven A mi siempre me intentan Engañar A la gente mayor No A ver ¿Qué tienes Para mí? ¿Qué tienes? Para mí Componentes para armas Es algo muy común Joder Y azúcar también Tiene bastante Espérate 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 Vamos a ver Que podríamos Que más podríamos construir Para Que más nos da Para que más cosas nos da A ver Eh Hierbas y usadas Para fabricar medicamentos O cigarros baratos Podemos mejorarlo Para cultivar Herduras Es así Podemos fabricar Medicinas Herbarias Vendajes Y cigarros De liar De mala calidad Lo de verdad Es que lo de cultivar Verduras Está bastante Chupi Pero utiliza No tenemos materiales De nada Para nada No tenemos materiales Para nada De esto Y el Eh Pero bueno A lo mejor Se la podemos comprar El pavo Podemos cultivar Algunas hierbas Y usarlas Para fabricar Medicamentos Y tal Una mesa Para hacer Vendajes y cigarros Pues a lo mejor Esto Pero madre mía Cuesta Treinta y treinta Eh Cuesta lo suyo Hacerlo Ya puede estar bien La verdad El invento Y esto A mi queda Aguardiente Que esto Con el azúcar Puedes hacer Aguardiente Que Que luego Luego sirve Para intercambio O sea que Realmente esto También podría ser Muy útil Nos hacen falta Diez componentes A ver si podemos Conseguir diez componentes Del tonto este Tres Eh Un dos De acuerdo Trato hecho Con eso Con eso no vale O sea Por el diamante Me das Todos estos materiales Cacho perra Y si te doy El aguardiente Realmente no estamos Necesitados Excesivamente De nada Vamos Vamos de momento Con esto Hacemos El alambique Fabricar Vamos a poner Por ejemplo Aquí Aquí el laboratorio Tenemos aquí El laboratorio Estos aquí Siguen a la charla A ver si se le pasa Un poco la depresión Estaría bastante bien Pues me parece que Para hacer el alcohol Hace falta eso El azúcar Que tenemos azúcar Por un tubo Y hacen falta Los filtros esos Que también se usan Para el agua Vamos a ver Vale ¿Veis? O sea Agua Azúcar Y combustible Ah no Pues Ah no Los filtros Perdón Los filtros Son para Para que este Aguardiente Se convierta En alcohol puro Y con el alcohol puro Puedes hacer algunas medicinas Si no me equivoco Pero Pero guay Guay Yo creo que Entre esto Y la fábrica de agua Que tenemos Solo tenemos que andar Consiguiendo azúcar Vale Parece que estos Han terminado de conversar Y ahora este Está triste En lugar de deprimido Está cansado Así que a la cama Y tú también Que además Me tienes que rebuscar Después Aunque no nos va a dar tiempo Ya Tenía que haberle puesto Hablar con el viejo Vale Ahora el lambique Está trabajando Con el azúcar Para hacer el alcohol Fermentándolo Y Tarda un poquito A ver Vamos a ver Si pable ¿Qué más podemos hacer? Tal vez el siguiente Bueno ¿Veis? Los filtros Estos son los que me refiero A ver Con el lambique Me parece que al mejorar Otra vez el taller Podemos hacer Talleres nuevos Pero estaría bien Que ahora que estamos bien En general De materiales Poder hacer O sea De comida y eso Dedicarnos a recolectar Materiales Para hacer Todos los talleres Que podamos Para luego Intentar autoabastecernos Dentro de lo posible En fin Y de agua Estamos bien Pues vamos a acabar el día Vamos a ir a rebuscar Más materiales Este está cansado Pero ahora cuando vuelva Le ponemos sí o sí A Un montón de materiales Y de armas Le ponemos sí o sí A dormir Desde el principio Bien Vamos a poner a vigilar A estos dos Este que duerma en la cama Vamos allá Ahí tú Con la palanca Por si acaso Había un sitio Que había que usar La sierra Pero bueno No No nos va a dar No nos va a dar La mochila Para Para tanto Bien Vamos a ir directamente Aquí abajo Que sé que había Cosas que nos habíamos dejado Ahí está Cogemos Todo Y ahora que tenemos Ahora mi Que cogemos también Todo esto Mira Por uno Nos va a faltar un hueco Y ya está Vamos Esto es justo Lo que nos hacía falta Espérate Espérate Aquí que había No me quiero despistar No me quiero despistar Azúcar Vamos a pillar el azúcar Y ya está Perfecto Aprovechar El trayecto Al máximo Seguramente tocará A la vuelta Tocará hacer comida Para Pable Vale Tenemos un nuevo día El día 10 Marco vuelve Y tira Muchos materiales A ver Que tal ha ido La noche Por favor Nos han asaltado Mierda Alguien nos ha intentado Robarnos Ha sido un grupo Bastante duro Pero bueno Pero hemos conseguido Ayuentarlos Menos mal Que ahí vamos armados Todos Ninguno de nosotros Al resultado de día Los atacantes No han robado nada Podemos defendernos ¡Eh! Perfecto Y mira que era Un grupo bastante duro Que ya lo está diciendo Y no nos han robado nada Perfecto Perfecto Joder Menos mal Al final tener al viejo Va a servir eso Para poder defendernos bien Ojalá pudiera ayudar a Pable Y va a decir que tiene mucha hambre ¿Veis? Quien tiene mucha hambre Con hambre Con hambre Y tiene mucha hambre Vale Pues Tú Haz un platito O bueno No, espera 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 Le vamos a decir a Pable Que coma una lata Porque Me interesa tener esto igual Para poder usarla Porque las verduras solas No sirven para nada Bien Vamos a ver Muy cansado Pues a dormir Y tú A dormir Y tú Ya dormirás por la noche De momento Vamos a intentar Hacer otro taller Ah mira Ya se ha terminado Hacer un Un de esto Una botella de aguardiente Me parece que el aguardiente Ahora os comento Eh mierda Nos faltan piezas Nos faltan Puñeteras piezas ¿Cómo estamos de temperatura? 15 Bueno En el momento Se mantiene Es bueno Si te sientes en él Con un buen libro Si te olvida La guerra Pues mira Deberíamos hacer un Sé que es malgastar Un poco esto Pero Pero el sofá Ya habéis visto Que previene la depresión Y eso es muy 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 importante Ahora mismo Con Pablo Vamos a recoger El aguardiente Que hemos producido Y producir nuevo Seguramente Acabaremos teniendo Que hacer una tercera cama Necesitas descansar Ya lo sé Pero tienes que seguir Ya descansarás Por la noche Y tú Pon a hacer otro Nos falta fuego Pues a ver ¿Cuántos ¿Cuántos hacen falta? Uno Pues haz uno Vale Tú A ver si me puedes hacer El hacha No, porque nos faltaban Piezas de esta de mierda Hay alguien en la puerta ¿Quiénes son estos? ¿Lo has hecho ya o no? Venga Por la acera Ahora tendemos a quien haya la puerta ¿Quiénes son estos? ¿Qué quieren? Nada El hacha no se puede hacer Pero vamos a hacer una sierra Por el sitio ese Que estamos ahora Explorando Vamos a ver ¿Qué quiere esta gente? ¿Y tú estás cansado? Bueno Siéntate en el sofá Bueno Ven a escuchar la radio A ver si nos podemos enterar De algo nuevo ¿Qué quieres? Hablar conmigo Vimos A varios bloques de aquí Hemos visto que os habéis refugido En este edificio Y dado que vamos a ser vecinos Queríamos pasar a visitaros Y saludaros Os hemos traído Unas verduras De nuestro jardín Disfrutarlas Pero coño Joder Muchas gracias De puta madre Madre mía Esto no había pasado nunca A ver Hace frío Con nubes y posibles lluvias Para las noches frías Recomendamos coger un buen libro Y una taza de té caliente Y la próxima siguiente La primera Me temo que dentro de poco Van a haber que empezar a pensar En hacer Vale Déjamela musica La cica por favor Venga Posa el sofá Fúmate un cigarro O lo que tú quieras A ver Vamos a tener que empezar A pensar En hacer las calderas Las calderas necesitan Muchos componentes Y lo malo De los componentes Es que no se pueden sacar De ninguna parte La madera Si se puede romper Y sacarla de los muebles Pero los componentes Solo se pueden conseguir Por ahí O comerciando Así que nada Vamos a hacer Que acabe el día Bien Evidentemente Este duerme en la cama Tú rebuscas Y vosotros a vigilar Y vamos a seguir buscando El montón de Materias y armas Ahora tenemos la sierra Vamos a llevar Uy Esto no hace falta Perfecto Eso es Vamos a rebuscar Y vamos a ver Que hay detrás De esa reja Creo que era esta La reja Si no me equivoco De momento No nos hemos encontrado Ay Dios Que hay un cadáver ahí Madre mía Alguien no ha tenido Tanta suerte Bueno pues Para esto tampoco Era tan valioso Creo que aquí haya algo A ver si hay aquí Es un baño Bueno Figarros Estará contento No sé cómo llegar ahí Bueno pues hijo Venga Vamos a ir intentándolo ¿Sabes? Poco a poco Vamos a ir A ver ¿Qué hay aquí? Ahí hay una cosa Para forzar Ah amigo Que esta puerta Está rota Coño que hay alguien Pero no se ha visto Y no hace nada Vamos a desbloquear Esta puerta A lo mejor Se puede comerciar Con él A veces hay personajes En los edificios Con los que se puede comerciar Vale Ya hemos desbloqueado Eso Vamos a ver Buenas tardes Señor Componentes Por un tubo El azúcar Tengo mucha hambre ¿Podría ayudarme? Joder No jodas Tiene hambre No pues Te traigo Te traigo algo Es humillante Pero me voy a Llegar a mendigar Tal vez Podría traerme comida La próxima vez No parecías Una persona Tan desalmada Bueno Joder Yo que sé Hijo Mira Vamos a coger el café Que está muy bien Muy entasado Ahora dicen Las almas Las almas Nos la sudan Ahora mismo Pero los cigars Si que podemos cogerlos Sin comida Morían unos días Tranquilo Que te traigo comida Tranquilo Que te traigo comida Confía No, no Le vamos a traer Le vamos a traer comida A este hombre Porque Encima que no nos hace nada Y nos deja robar aquí Todo lo que queramos De la casa Sin ningún problema Bueno, robar Solo es robar Cuando sale Ese simbolito De la manita Hostia Estallido de delincuencia Me cago en la puta Ha traído muchas cosas Noche tranquila Joder Será la última Bruno se encuentra Mucho mejor Solo hay que estar pendiente De él ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Con mucha hambre Pues me parece Que esta va a ser La última noche Tranquila Me temo Con lo del estallido De la delincuencia Voy a hacer Mucha comida Mucha hambre Mucha hambre Mucha hambre Tenemos que asegurarnos De no terminar Como el pobre hombre De esa casa ocupa El cadáver Que hemos visto antes Pobre Si pudiera prescindir De algo de comida Lo haría Pero tengo que pensar En los otros Joder Pero deberíamos Darle comida Lo que pasa Es que estamos También jodidos Nosotros Bueno Vamos a hacer Dos de madera De argumento A ver si con el material Nuevo podemos hacer Algo Tú a dormir Que ya has hecho Bastante No podemos hacer nada Nos faltan piezas Joder Hay que encontrar piezas Pero bueno Esto será En el próximo episodio Que ya se está Alargando bastante Espero que os esté gustando Y nos vemos En el próximo capítulo De This War of Mine Hasta luego